Amigas, amigos, buenas tardes. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal La Herradura, en su tramo que va del entronque a la federal 1110, con lo que es la comunidad de Tacubaya. ¿Algámenos, por favor, de meterle un poquito más? Ahí se va. Ándale, pues. Sí, gracias, gracias, oficial. Sí, y les decía, afortunadamente hay un accidente que afortunadamente solo daños materiales reporta. Sí, solo, pues, los vehículos que participaron, un total de tres vehículos, pero vuelvo a reiterarlo, afortunadamente solo, solo daños materiales. Atiende el reporte, amigas, amigos, la policía estatal de Guanajuato, lo que son las fuerzas de seguridad pública del estado. Vuelvo a reiterarlo, solamente daños materiales. Extremen precauciones de cualquier modo, porque la circulación vehicular, pues está, está detenida. En cuanto hace a la circulación sobre el carril del lado derecho, proviniendo de la comunidad de Tacubaya. Extremen precauciones, vuelvo a reiterarlo, nuestros amigos de las fuerzas de seguridad pública del estado, pues, atendiendo, atendiendo esta situación. Este accidente que, pues, lamentablemente, amigas, amigos, pues, solamente daños materiales. Así las cosas. Amigas, amigos, les daba cuenta a ustedes de un accidente que solamente daños materiales arrojó. En total, tres unidades de motor participaron en el mismo. En estos momentos estoy constituido en la misma carretera de la Herradura, en estos momentos a escasos 200 metros del cruce del ferrocarril. Y es a escasos también unos 200 metros de donde fue el otro accidente. Y, pues, hay, hay otro accidente que, desgraciadamente, es, pues, más fuerte, más fuerte que el que les acabo de reportar. Ahí lo observan ustedes, hay una unidad en color negro que, pues, salió, salió inclusive de la cinta asfáltica. Esta unidad voy a hacer, ahorita hago el acercamiento. Se impactó de frente contra esta otra unidad. Esta camionetita en color guinda con placas de circulación GSW908, letra C, del estado de Guanajuato. Y, pues, aquí nuestros amigos de la Policía Municipal, como siempre, muy activos, como siempre, haciendo acto de presencia, resguardando y apoyando este tipo de siniestros. Aquí, desafortunadamente, amigas, amigos, pues, sí, sí hay personas lesionadas. Y, pues, algunas me comentan por aquí los oficiales que van de cierta gravedad. Y, pues, afortunadamente, Cruz Roja Mexicana, pues, muy, muy movida, rápidamente se constituyó aquí en el sitio y se llevó a los lesionados. Me hablan de alrededor de seis o siete lesionados. Vuelvo a hacer la misma recomendación. Extremen precauciones. La cinta asfáltica está circulando nada más. ¡Adiós! Está circulando sobre el carril de alta velocidad que conduce hacia la ciudad de Pénjamo. Así es que, extremen precauciones. Si llevan prisa, bájenle al volante, bájenle al acelerador. Y, pues, hay que tener mucho cuidado. Y vuelvo a repetirlo. Miren, voy a hacer el acercamiento ahora en lo que es a la camioneta guinda. Observen la posición en que queda, los daños que, pues, representa. ¡Caray! Este, fuerte, fuerte el impacto. Todo el parabrisas destruido. Y esta parte del lado derecho, pues, también completamente maltrecha. La llanta, inclusive, tronó, se zafó del ring. ¡Caray! Este, fuerte, fuerte el impacto. La camioneta, pues, queda, queda atravesada. Invadiendo, inclusive, los dos carriles de circulación. ¡Caray, hombre! Voy a acercarme acá a lo que es la camioneta en color negro. La cinta asfáltica, observen ustedes. Pues, con muchas piezas de parte de, pues, lo que fue el impacto. Esta es una de las partes de esta camioneta en color negro. También toda su parte frontal, pues, sumamente dañada. El parabrisas completamente estrellado. ¡Caray! Fuerte, fuerte este accidente. Vean la posición en que queda la camioneta. Pues, aquí, a orillas de una milpa, la muestro. Fuera de lo que es la cinta asfáltica. Vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos. Extremen sus precauciones. Los vehículos de motor, por la misma velocidad que desarrollan, son vehículos sumamente peligrosos. Y, pues, es indispensable que se observe, que se observe, sobre todo, el cumplimiento al reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito, si se observa como es debido, pues, puede evitar este tipo de accidentes. Ya también, en estos momentos, las FEPSE, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, están llegando a este sitio. Realmente, amigas, amigos, qué bonita labor están desarrollando nuestros compañeros uniformados, tanto de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Policía Municipal de Pénjamo. Veo unos elementos muy comprometidos con su trabajo. Unos elementos que, en todo momento, han estado, pues, acordonando esta zona, a efecto de evitar otro accidente. Hay que recordar que esta es una carretera, pues, sumamente angosta. Caben los dos vehículos perfectamente. Pero, pues, como en este caso, en que las unidades participantes están invadiendo uno de los carriles, pues, necesario, muy necesario, que los elementos policíacos, pues, puedan, en un momento dado, pues, auxiliar y apoyar en todo este tipo de labores. Pues, pues, vuelvo a reiterarlo, la cinta asfáltica, pues, queda, queda, pues, llena, miren, inclusive, pues, caray, hombre, los discos. Seguramente, gente que venía, pues, de alguna situación, contentos, traían sus discos. Y, pues, ahí está. En esta camioneta guinda, también, lo que es la parte trasera, pues, también, completamente, pues, dañada. Pero, pues, vuelvo a repetirlo, pues, las dos camionetas son cosas materiales aquí. Lo lamentable, pues, son las personas, las personas que fueron, pues, llevadas a recibir atención médica. Y fuertísimo el accidente. Pues, les deseamos la recuperación. Miren, allá observo otra unidad de policía municipal, que, pues, vuelvo a reiterarlo, están, están apoyando. Están, pues, haciendo, en este momento, las funciones de coordinadores del tráfico vehicular que circula en estos momentos sobre la carretera La Herradura. Muy movidos, muy movidos los polipreventivos. En la camioneta verde que acaba de pasar van familiares de la camioneta color guinda. Ya en estos momentos, pues, ellos van, pues, tras Cruz Roja Mexicana a ver el estado de salud de sus familiares. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Y vuelvo a repetirlo, allá al fondo, a un lado de la camioneta roja, los elementos de fuerzas de seguridad pública del estado y los polipreventivos, la policía municipal de Pénjamo, pues, en completa coordinación, en completa coordinación, atendiendo este siniestro. La carretera, pues, ustedes lo han podido apreciar, pues, con mucho tráfico vehicular, bastante tráfico vehicular, extremen precauciones, bajen su velocidad y conduzcan, conduzcan con mucho cuidado. Y nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones a estos elementos, que vuelvo a reiterarlo, están, están haciendo un estupendo trabajo nuestros amigos de la policía municipal. Enhorabuena. Cuídense mucho, muchachos. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Voy a hacer un pequeño acercamiento, para que ustedes vean el sitio donde está el otro accidente que les narraba hace rato. Pues, muy cerquita, muy cerquita, reitero, a 200 metros. El chamoco andaba suelto, caray, hombre. Pero, bendito sea Dios, que no hay pérdidas humanas. Lesionados, sí los hay, daños materiales también, pero no hay pérdidas humanas. Anthony Hoffman, ¿cómo está, mi Anthony? Por aquí echándole los kilos. Usted también, ahí en La Piedad. Cuídese mucho, mi campeón de campeones. Cuídese.